Bueno, la buena noticia también es que hay invitación para que vayan a ver la grúa, puede ser... Tira, no, no. Sí, no, si es verdad, que es la ventina. Si hay invitación, sí, 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 sí. Pases dobles, uno para Facebook y otro para teléfono, y mañana damos otros dos. Listo, o sea, dos pases dobles de pronto va. Facebook, o si no le damos pegado en el muro. No, pero para que vayan, no vayan a dejar perder la boletica, es facilito, hombre, el pase es doble, obviamente para que hayan acompañado del que quieran. Hombre con hombre, mujer con mujer, como quieran. Aquí no hay problema. Allá lo esperamos. Pobre, pero serían dos pases dobles hoy. No, un pase doble hoy para teléfono y otro para Facebook. Y otro para mañana. Exacto, pero entonces para el Facebook, que nos digan el nombre de tres personajes de la grúa. Listo. Listo. ¡Horchada! Que nos digan el nombre de tres personajes de la grúa. Listo. Sí, que es muy buenísimo. Tres, listo. ¿Tres de los que no vamos a hacer? Ah, no, pues, ¿cómo así? Les voy a contar la otra historia, que para la segunda temporada vamos a hacer los personajes que nos quedaron faltando. Ah, ¿y quiénes les quedaron faltando? Ninguno. Mentira. Mentira, ninguno. No, nos quedó faltando el jubilado. Acuérdense que usted hacía un jubilado. El jubilado, yo soy yo, hombre. Por eso. Letra, letrados y letrinas. Doña Tere, Domitila, Caretuerca. Cayó, cayó, cayó. Ay, cayó, cayó, cayó. Ah, Don Chucho. Don Chucho. Don Chucho. Don Chucho, no, pero Don Chucho es el diseño que eso lo hacen. Bueno, pero vamos dándole ayuditas. ¿Qué importa a los televidentes? ¿Qué personajes sí vemos en esta versión de la grúa? Facilito, mire, los que hace Machado, ¿cuáles son? Los que hace Machado son, pa' qué hombre, pa' qué hombre. A vender. A vender. Que es gangazo, ¿no? Y los cuentachitos. Y los chiflados. Wilmer, así amado, amado, que es el mesero. El mesero es el que siempre pide propiedad. Ese no puede llorar, el que se van viendo ahorita. Ese puede llorar. Elvis, que es el taxista tumbador, el que siempre roba, mejor dicho de todos, es un pícaro, pícaro. Usted sí quiere. Y los chiflados. Y yo hago Johannes Nick, algo horror. Johannes Nick. Yo, Taffy, que es la mona, pues, la de la ombliguera, la que le gusta a Juan Pablo Murillo. Sí, Benny, ¿y cómo vas pa' la ombliguera, Taffy? Bien, porque ya he bajado 13 kilos, entonces estoy bien, vea, vea, que he rebajado. No, no esconder la barriga. No, no, antes tenía la barriga por el que, imagínate, que perfectamente tenía que colocar un espejo al frente. No quería tanta información. Ah, pues usted me preguntó. Me quiero morir. Me quiero morir. Ven, recordemos, por ejemplo, a este mesero. ¿Cómo eres que eres? Ah, el mesero, el mesero es un mesero que es jodido. ¿Jodido? Sí. Si usted llega al restaurante de Amado, y usted le dice, él llega y le dice, ¿cómo quiere que lo atienda? ¿Con o sin propina? Sin propina puede llorar. Eso me da una risita. Y se usa todo el día. Vea la carta, vea la carta. Sin propina. Estoy muy brusco, qué pena con usted. Chela, ¿y usted qué? Ay, muy bien, querido. Ay, si no va, puede llorar. ¿Por qué no te gustaron las sombras de Grey? Ay, no, que late película. Es que morre el libro. Sí, sí, yo le llamo los 50 zapatos de Grey, porque nadie está muy fea. Cierto. Si una vieja bien bonita. Ay, ¿en serio fea? Pero es que es lo que decía Marcella que tiene razón, es que uno cuando lee el libro se imagina unas cosas. Es que es muy divertente leerlo. Yo vi las cosas de los cortos y yo vi la vieja y no me provoca ir por eso. Pero es que venga, yo le digo a ustedes también una cosa. Y ese Grey tampoco. La película no me gusta un tipo bien pinta con una vieja bien, por ejemplo, una Sharon Stone, con un tipo como ese canoso que el caso que me llama. Pero están mostrando la cédula. Desde una vez usted compra el látigo, ¿de qué entra al teatro? Pero una vez tiene el látigo. Porque está viendo la película, ay, para flagelarse. Yo le voy a decir algo, el tipo no tiene ni que ser bonito, el tipo puede ser muy feo, pero uno enseñó a montar el metrocable y que llegue él y lo monte, es que en helicóptero y eso le regale carros, se enamoran. No tiene que ser bonito con todo lo que le está haciendo. No, 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 la plata no es una importante en la vida. También hay diamantes, en cheques, en otras cosas. No, no, no. A mí la película no me gustó y se la devolví al man de bulerías que me la vendió. Yo la devolví a mí. Ay, no. A mí me la devolví. No, pero vea que esa película se ha vendido mucho, mucho. Incluso una película le compraron como por 30 mil pesos. Bueno, era un collar de un Doberman que tenía. Es suelo. Ahorita, es de Veracruz. Ah, no, no, no. Ven, un chistecito, un chistecito, ya que ahora, miren el celular, pues de Machado, ay, qué mucho. No, 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 no. ¿Qué dice? Vení, abre y tiene anotados los teléfonos. A vosotros que tiene condones ahí. El pastel, el pastel, lo que ya. Yo pensé que tenía el pastel de los teléfonos. Y los condones, los condones. No, 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 no. Uno contable, uno contable. Y estaban en el pelito jugando a fútbol. Y entonces llegan y un palito para todo el valor. Y se ve para el patio de una casa. Ya, no, entonces vámonos. Ya, no, esa señora como es de obra, ¿a qué va? Y el pelito, no, yo, yo soy capaz, no. Entonces, no tiene que aprender a tratar a la gente. Espe, yo toco. Y va ahí tocando. Y sale la señora y ahora ya señora brava. A ver, ¿qué? Es que muy buena señora, qué pena la paz. Es que nuestros compañeros y yo ya estaban jugando ese efectivo de deporte llamado fútbol. Cuando en medio de la presencia de Chicalo, nuestros compañeros patiopos debajo de la esférica. La cual se fue en comba hacia el patio de su casa. En nombre mío propio, mis compañeros. Si queríamos pedirle, le dices, por favor, nos permitiéramos devolvernos el balón para continuar con nuestro compromiso. Y de antemano estaremos muy agradecidos por su apoyo al deporte. No, ¿qué es esa belleza de niño? ¿Qué es esa belleza? Mamá, vení, mamá, vení. Mira, mira a este niño. Buenas, señoras, ¿cómo está? Hola, iba. En nombre de nuestros compañeros y yo estamos jugando ese efectivo de deporte llamado fútbol. Cuando en un momento se presenta a Chicalo de nuestros compañeros patiopos debajo de la esférica. La cual se fue en comba hacia el patio de su casa. En nombre mío propio y los demás necesitamos por favor, le dices, le dices, le dices, que nos devolvieran a la esférica. Para poder continuar con nuestro compromiso. Antemano, estamos muy agradecidos por apoyar nuestro deporte. ¿Qué es esa belleza de muchacho? ¡Papá! ¡Machado, se nos bajó en el programa! ¡Papá, venga! Y el final, el gobierno del teatro. A ver, diga, a ver, vea. Buenas tardes, señor, ¿cómo le ha ido? Señora, ¿cómo le va, señorita? En nombre mío propio y mis compañeros estamos jugando fútbol de nuestros compañeros. Cuando en un momento se presenta a los nuestros compañeros patiopos debajo de la esférica, la cual se fue en contra de la sorpresa de su vecino. En nombre mío propio, quedamos por abajo, le dices, le dices, por favor, nos devolvieran a la esférica para poder continuar con nuestro compromiso. Antemano, estamos muy agradecidos. ¿Qué es esa belleza? ¡Niños! 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 ¡Ay, claro! ¡Ya, que se acabó el programa! ¡Ya, que se con ese balón! ¡No me quise! Y al final lo ven en la casa de Crisanto esta noche a las 8 de la noche. Oiga, como el pasito. Me ha ido el lucero que llega el pasito, que lo posee una paloma. Y va diciendo que, ay, gracias a Dios, lleva para la boca abierta, porque si no me ensucia todas las camisas. ¡Ay, no! Como el señor que se compró una camioneta 4x4 y se la robaron 2x3. ¡No me quise! ¡No! ¡Venga, de fe! ¡Chao! 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 No, 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 no.